Buenas noches a todos, bienvenido a este nuevo programa de Mitos Infinitos retransmitiendo en Antena 3. Yo soy Juan Pedro Jiménez y a mi lado está Ícaro. Buenas noches. Buenas noches. Es un placer tenerte aquí conmigo. Igualmente. Y bueno, él está aquí para desmentir muchas cuestiones que se dicen acercan de él y que más de la mitad son mentiras. ¿Y cómo te encuentras tras tu caída en picado? Porque me parece que quisiste tocar el cielo pero acabaste tocando el agua, ¿no? Tras mi caída en picado me fracturó un brazo y al caer con el calor del sol me hice quemaduras de tercer grado y estuve en un hospital. Bueno, pues ya te veo que... Madre mía, cómo te has dejado el brazo. Y bueno, ¿cómo llegaste a sobrevivir? Después de la opción que me metí pensaba que había muerto, pero de repente un barco apareció de la nada y me salvó. Pues ya tuviste suerte, hijo. Pues bueno, ahora vamos a empezar por la tercera pregunta. ¿Tú le echas algo en cara a tu padre? ¿Le culpas de algo? No culpo a mi padre porque soy consciente de todo lo que hizo por mí y después de lo que ha hecho por mí no podría guardarle rencor. Es obvio. ¿Y te gustaría saber dónde está y en qué estado de salud te gustaría encontrártelo? Ahora mismo no sé decirte en qué estado de salud está ni dónde, pero ojalá esté bien donde esté. Espero que cualquier día te vuelvas a reencontrar con él. Y una cuestión que me hace bastante ilusión preguntártelo, ¿por qué hiciste de llegar al sol? Porque como estaba tan cerca del sol creía que podía tocarlo y me sentí tan poderoso que lo intenté. ¿Tu avaricia tuvo algo que ver? Por parte sí, porque me sentí más poderoso de lo que era y quería ser un día. Y que Mora y la hija ha aprendido de todo eso, porque espero que algo has tenido que sacar, ¿no? A pensar antes de actuar y controlar mi sabiduría. Pues bueno, ya has visto las declaraciones de Ícaro y bueno, espero que os haya gustado y ya nos vemos en el siguiente programa.